El Club Deportivo Hércules de Ceuta ha informado este viernes de que ha alcanzado un acuerdo para la renovación de su entrenador, Juan Manuel López Juanma, que cumplirá su tercera temporada en el club ceutí. El presidente de la entidad, Rafael Peña, ha conseguido que el veterano entrenador local continúe llevando las riendas del equipo, en la que será su segunda campaña en la segunda división nacional. Juanma entrenó al Club Deportivo Hércules en la temporada 18-19, en la primera ocasión en la que un equipo de Ceuta militaba en la segunda división nacional de futbol sala, aunque no consiguió su propósito de mantener la categoría. Esta campaña ha logrado el ascenso directo después de una liga provincial, en la que el Hércules ha sido el gran dominador con 11 victorias en 11 partidos, gracias a mantener una buena parte de la plantilla que militó en segunda con el refuerzo de otras jugadoras llegadas a la entidad. Juanma López espera que, tras no conseguir el objetivo en su primera aventura en segunda con el Hércules, ahora se pueda fortalecer la estructura y confeccionar la plantilla necesaria para realizar una buena temporada y, sobre todo, alcanzar el objetivo de la permanencia. Juanma López espera que, tras no conseguir el objetivo de la plantilla necesaria. Juanma López espera que, tras no conseguir el objetivo de la plantilla necesaria. Juanma López espera que, tras no conseguir el objetivo de la plantilla necesaria.